evangelio según san lucas capítulo 19 leemos el versículo 10 honramos al padre al hijo y al espíritu santo la iglesia dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido lo voy a leer una vez más porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido puede tomar asiento en esta preciosa hora mantenga su alabanza viva delante del señor aleluya yo quiero hermanos en esta hermosa hora desarrollar este mensaje bajo el tema cuatro cosas que dios busca en medio de su iglesia cuando hablo de buscar creo que todos entendemos por lógica que no se puede buscar algo que no se ha perdido lo que se busca es algo que se ha extraviado que se ha perdido por supuesto cuando se necesita cuando usted pierde algo que no lo necesita algo que no le interesa usted se queda tranquilo se queda como que no ha pasado nada pero cuando lo que se ha extraviado es algo que realmente urge es indispensable usted lo busca hasta encontrarlo y sabe una cosa amados hermanos el tema de hoy o el versículo que he leído hoy suena un tanto llamativo un tanto evangelístico a las almas pero yo quiero hoy en este día emplearlo hermanos aplicarlo a nosotros a la iglesia porque quizá no hayan amigos muchos muchos aquí ahora aunque creemos que a la distancia hay almas que necesitan esta palabra aquí en medio nuestro hay jóvenes hay amigos que necesitan esta palabra pero amados hermanos cuando traigo este versículo como referencia para hablar de lo que dios está buscando en medio de la iglesia es porque la iglesia ha perdido muchos principios ha perdido muchos valores la iglesia ha perdido hermano cosas que son sumamente importantes en su vida y dios las está buscando porque cuando yo hablo hermanos de que dios busca estoy hablando de que dios está demandando alabados en el nombre del señor dios está demandando cosas dentro de su iglesia por eso dice el verso que leímos que el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido si usted como iglesia a la conclusión de este mensaje entiende que hay cosas fundamentales que ha perdido usted podrá entender y podrá darse cuenta que para eso está el señor mandándonos esta palabra en este día para que lo que hemos perdido lo podamos encontrar para que lo que hemos perdido lo podamos recuperar y podamos tenerlo en nuestra vida como una bendición del señor cuantos alabamos a dios en esta hora hermanos la primera parte que yo quiero en esta hora analizar con ustedes la primera cosa importante que dios busca en medio de la iglesia el día de hoy hermanos son los frutos los frutos espirituales para eso hermanos quiero tomar como referencia lo que dijo el señor o lo que dice la escritura en el evangelio según san lucas en el capítulo 13 dice la palabra del señor san lucas capítulo 13 en el versículo 7 en adelante dice vamos a leer del versículo 6 para entender mejor dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada plantada en su viña oiga y vino a buscar fruto a ella y no lo hallo versículo 7 dice y dijo al viñador aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo corta la para que inutiliza también la tierra entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la apone y así si diere fruto bien y si no la cortas o la cortarás después hermanos la primera cosa importante que yo quiero en esta hora que usted y yo en este día hermano nos llevemos como enseñanza de la palabra es que dios está buscando en medio de su iglesia frutos dios está buscando en medio de su higuera hermano que es la iglesia frutos porque la higuera representa a la iglesia hermano esta higuera aleluya de la cual está hablando el señor acá en esta parábola representa a la iglesia pero oiga el señor fue a buscar fruto en ella y no halló fruto en esta higuera entonces hermano esto representa a una iglesia pero a una iglesia que no tiene fruto a una iglesia que solamente tiene apariencia hay en estos días mucha gente dentro de las congregaciones que tiene una muy buena apariencia de piedad tiene muy buena apariencia de cristiano pero no tiene verdaderos frutos en su vida hoy en este día en esta iglesia dios está buscando fruto el señor está demandando fruto de cada uno de nosotros alabado sea el nombre del señor cuando dios viene a tu vida hermano amado que es lo que el señor ve cuando el señor busca en tu vida que es lo que dios mira dentro de tu vida es importante llamarnos la atención ahora porque el señor dice en esta parábola que vino a buscar a la viña fruto y no halló entonces le dijo llevo tres años viniendo consecutivamente a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada le dijo al viñador cortala porque está dejando aleluya en mal utilidad a la tierra pero el viñador le dijo mira dale la oportunidad todavía hasta un año más para que yo la cabe alrededor de ella para que la abone y entonces si después de eso no da fruto la cortas bien como tú dices pero dale una oportunidad por qué viene esta palabra este día porque es posible amado hermano que usted y yo estemos viviendo la última oportunidad amigo que estás presente en este día es posible que tú estás viviendo la última oportunidad quizás ya dios había determinado algo para tu vida aleluya pero hubo un interceder hubo un clamor a favor de tu vida y dios está dando oportunidad para que lleve fruto para que lleve fruto de santidad para que lleve fruto de perseverancia para que lleve fruto de amor en tu vida bendito sea el nombre del señor alguien dirá hermano el problema es la condición que yo estoy pasando el problema es el tiempo que yo estoy viviendo dios quiere que lleve fruto en todo tiempo dice la biblia hermano en san marco capítulo 11 versículo 13 hablando jesús de otra parábola dice que les dijo aleluya o otra hermano esta es una enseñanza real cuando jesús iba con sus discípulos dice que viendo una higuera que estaba ahí se acercó a ella hermano para querer tomar fruto de ella y cuando vio hermano se acercó a ella vio que tenía hojas solamente aleluya y fue a ver si hallaba algo en ella pero cuando llegó a ella dice que no halló nada sino solamente hojas pues no era oiga bien esto no era tiempo de higos no era tiempo de fruto no era tiempo que esta higuera tuviera fruto pero cuando jesús fue a ella él quiso hallar algo en ella o sea que es posible que para mí este mes no sea un buen momento es posible que para usted este no sea un buen momento pero dios quiere hallar frutos en todo momento en nuestra vida dios quiere hallar fruto en todo momento en nuestra vida de manera amados hermanos de manera iglesia que tenemos una oportunidad para corresponder en esta tarde a las expectativas de dios tenemos una oportunidad imagínese esta higuera dijo cortala para que esta inutilizando también la tierra y dijo el viñador dale un año mas la voy a abonar la voy a podar la voy a arreglar bien para que pueda dar fruto y si no da fruto entonces la corta por eso yo digo en este día correspondamos a lo que hermano el señor quiere de nosotros porque hermanos amados si no damos fruto si no damos buen fruto acuérdese lo que dijo el señor hermanos ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego de manera amados hermanos que hay cosas que dios está buscando entre nosotros entre hermanos dentro de la iglesia y una de las cosas especiales que dios está buscando son los frutos los frutos del espíritu cuantos alaban a dios en esta hora los frutos del espíritu el está buscando en nosotros hermanos aleluya esa paz el está buscando ese gozo el está buscando en nosotros hermanos esa mansedumbre el está buscando en nosotros esa paciencia el está buscando en nosotros todas esas virtudes que son frutos del espíritu santo y yo mientras estaba preparando este mensaje hermanos hermanos encerré en una sola frase dios está buscando frutos de nosotros frutos espirituales hermano hermano y los frutos que él espera en cada uno de nosotros son frutos de santidad cuantos alaban el nombre del señor frutos de santidad esta iglesia hermano es una congregación donde aleluya hermano se predica la santidad del señor donde se tiene hermano como estandarte acá en el altar santidad a jehová muchas veces he dicho eso en los mensajes pero es necesario que vayamos más allá de una frase es necesario que vayamos más allá de una predicación es necesario que en la iglesia hermano hayan frutos de santidad hayan frutos de santificación los que ministramos los que servimos los que nos congregamos en esta casa es necesario que tengamos frutos frutos de santificación que cuando vayamos por la calle la gente vea los frutos de la santidad que hay en nosotros que cuando estemos en los trabajos la gente vea los frutos de santidad que reflejan nuestra vida porque somos la iglesia de Cristo somos la iglesia del señor pero que triste hermano que lamentable que muchas veces el señor busca frutos nosotros que somos su iglesia y no encuentra frutos y si encuentra frutos son frutos son frutos amargos cuantos alaban al señor Israel hermano es el pueblo del señor y cuando levantó Dios al profeta Isaías con una palabra tremenda Isaías capítulo 5 comienza a contar comienza a hablar tenía mi amado una viña en una heladera muy fértil una heladera muy fértil o sea que la tierra era buena tierra no solamente era buena tierra sino que también la había acercado la había despedregado había edificado una torre en medio de ella había preparado también edificado en medio de ella un lagar porque esperaba que llevase fruto esperase que llevase uva para poder hermano hacer todo el proceso que se hace aleluya en una viña pero sabe que pasó cuando dio fruto dice que dio uva o dio frutos silvestre entonces hermano no era lo que se esperaba sino que dio fruto silvestre ahora hermano ese es una es una representación de la casa de Israel pero la iglesia la iglesia yo siempre lo he dicho la iglesia es el Israel espiritual ahora nosotros hemos venido a ser injertado ahora nosotros hemos venido a ser hermanos el pueblo escogido de Dios alabados al Señor y de igual manera oiga bien esto de igual manera nosotros somos como esa viña esa viña edificada tenemos una torre aleluya en medio de nosotros bendito sea el nombre del Señor tenemos una palabra que es hermanos la semilla que produce el fruto en nuestra vida pero que fruto está produciendo que fruto estamos dando aleluya aleluya y dijo el profeta a través del espíritu que haré con esta viña amén esto es importante que veamos Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia pero si el busca y busca en nosotros y no haya lo que el espera de nosotros algo tendrá que hacer con nosotros con esta viña quería cortarla y el viñador le dijo dale un año más amén posible que el Señor nos esté dando un año más a nosotros iglesia es posible que estamos estemos viviendo en ese año de la oportunidad en ese año de del espacio que Dios espera que nosotros hermano aleluya aprovechemos la oportunidad y correspondamos a lo que Él quiere aleluya y yo sé que hermano el pueblo que tiene oídos para oír oye lo que Dios le manda oye la palabra la recibe no necesita de tanto hermanos movimiento así que si usted es iglesia del Señor aleluya aproveche la oportunidad para comenzar a dar fruto acuérdese de lo que acabo de decir el fruto de la santidad bendito sea el nombre del Señor el fruto de la santificación aprovechemos este tiempo iglesia para dar ese fruto aprovechemos este tiempo para que el Señor encuentre ese fruto en nosotros también aprovechemos la oportunidad para corresponder a nuestros privilegios a nuestro llamado a lo que Dios ha puesto en nuestras manos bendito sea el nombre del Señor segunda cosa que Dios está buscando en medio de su pueblo en medio de su iglesia hermano aparte de los frutos Dios está buscando intercesores me llamó la atención esto hermano porque porque dije que se busca lo que se ha perdido se busca lo que se ha perdido y creo que en la iglesia del Señor hace falta hermano gente intercesora dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé oiga lo que dice el Señor busqué entre ellos hombres o sea que el Señor estaba buscando hombres que hiciesen vallado a través hermano de su intercesión a través de su clamor a través de la súplica eh hermano y dice que no hayo por tanto dice el verso 31 por tanto derramaré sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí aleluya hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice Jehová el Señor hoy en estos días Dios está buscando de igual manera hombres valientes que hayan hermanos tomado en sus manos la responsabilidad del clamor que hagan vallado bendito sea Dios hermanos amados por la iglesia por este mundo en el que vivimos por las familias hermano es necesario que se levante en nosotros aleluya esta necesidad como una prioridad la necesidad de interceder Dios está buscando hermano gente que interceda bendito sea el nombre del Señor porque a través de la intercesión suceden cosas maravillosas dice la Biblia amados hermanos que cuando Dios había determinado castigar a Sodoma y Gomorra apareció un hombre que intercedió ese hombre se llama Abraham y Abraham le dijo aleluya Abraham dice que cuando cuando se apartaron los varones y se fueron rumbo a Sodoma aleluya dice que Abraham estaba delante de Jehová no se movió él permaneció delante de Jehová intercediéndole por los pecadores diciéndole a poco castigará también a los a los justos con los pecadores a los buenos con los malos y Dios tuvo que escuchar el clamor oiga hermano Dios tuvo que escuchar el clamor que tenía Abraham no solamente Abraham es el ejemplo Moisés también es un ejemplo hermanos tremendo cuando dice la Biblia que Moisés vino del monte de recibir las tablas de la ley encontró al pueblo que se había depravado encontró al pueblo que habían hecho un becerro de oro lo estaban adorando se habían apartado de Dios y Dios le dijo a Moisés Moisés este pueblo se ha corrompido apártate Moisés porque de ti yo levantaré un pueblo grande de ti yo levantaré un pueblo extraordinariamente especial pero a esto los voy a terminar y dice que Moisés se puso en medio y le dijo no que van a decir la gente que sacaste a este pueblo para matarlos en el desierto y comenzó a interceder dale una oportunidad perdónalos dale una oportunidad comenzó a interceder Moisés y dice la Biblia hermanos amados que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo a través de la intercesión que levantó Moisés alabado sea Dios por eso Dios dice en este día estoy buscando hombres que hagan vallado estoy buscando hombres que clamen en favor del pueblo en favor de la iglesia acabo de decir que el diablo se ha levantado y que se levantará en contra de esta obra duramente pero donde están los varones donde están las mujeres que van a decir señor si está buscando en esta iglesia gente que va a interceder yo voy a ser uno yo voy a ser uno aleluya quiero que en mi hayan fruto pero también quiero ser un hombre una mujer intercesora bendito sea Dios clama por las necesidades clama por aquel que está perdido clama por aquel que se está aleluya alejando clama por aquel que se está muriendo sin Dios aleluya Dios necesita hombres que se levantan y hagan vallado a través de la oración a través del clamor nosotros levantamos vallados murallas protectoras yo como como pastor de esta congregación necesito de ese de ese vallado necesito de esa hermano muralla protectora alrededor de mi vida y como la voy a hacer hermano a través de la ayuda del Señor a través de aquellos hombres que están orando mujeres que están orando diariamente aleluya por mi vida gloria a Dios por eso y dice la Biblia que oremos los unos por los otros amén hermanos miramos al hermano miramos a la hermana que se queda que se debilita vamos a interceder por él vamos a interceder por ella amén hermanos miramos el mundo que se está perdiendo miramos el mundo que se está depravando vamos a interceder por él por eso en este día hermano como dije vamos a levantar una oración porque miren en estas fiestas paganas que se están celebrando y no y no no son tan paganas más bien sino que son fiestas satánicas eso es lo más horrendo hermano que podemos tener en el mundo porque a través de los medios las noticias están difundiendo que el satanismo la iglesia satánica está cobrando auge está creciendo están inaugurando cada vez más templos están inaugurando cada vez más iglesias hermano de sataná entonces ante todo eso la iglesia no se puede quedar con los brazos cruzados dios está buscando en su iglesia a esos intercesores que se van a levantar aleluya en ayuno en este mes de octubre aleluya contra toda acechanza del diablo aleluya sabe que lo más triste de esto que en el mundo hay gente que fue cristiana hay gente que estuvo en la iglesia hay gente que estuvo predicando y ahora están celebrando halloween ahora están hermano disfrazándose de demonios pero reprendemos en el nombre de jesús toda esa fuerza del infierno reprendemos en el nombre de jesús toda la fuerza de hermanos del enemigo aleluya porque hay un pueblo intercesor una iglesia intercesora que decir del profeta bakú que decir de este hombre de dios un hombre que tenía hermanos en su corazón la necesidad y en el capítulo 3 del libro de abacú comenzó a hacer una oración hizo una oración tan especial que esa es la oración hermanos aleluya que nosotros podemos hacer cada día para que dios traiga avivamiento a nuestra vida primeramente que dios traiga avivamiento a nuestra vida si dios trae avivamiento a nuestra vida traerá avivamiento a nuestra familia a nuestra casa y por ende a la congregación al amado sea dios y dice la biblia hermanos en el segundo versículo del capítulo 3 de abacú que este hombre orando le dijo oh jehová he oído tu palabra y temí le dijo y comienza a orar y le dice oh jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos cuando jalaban al señor hazla conocer conocer en la ira porque dios tiene hermano también esta parte hermanos de airarse en contra de las ofensas o de las obras que el mundo pecador lleva hacia el pero abacú le decía en la ira acuérdate de tu misericordia porque dios es un dios lento para la ira pero es un dios grande en misericordia entonces por eso en el tiempo que vivimos hace falta hermano este este remanente hace falta esta parte hace falta este pueblo un pueblo de intercesores y por eso hermanos predico de esta manera dios está buscando entre su iglesia dios está buscando entre su iglesia que hayan fruto que hayan hombres y mujeres intercesores aleluya yo no sé cuánto nos vamos a levantar hermanos a partir de este día en oración pero es necesario que nos levantemos en oración amados hermanos levantémonos clamando por nuestra familia por la iglesia levantémonos orando hermanos aleluya clamando por el mundo pecador levantémonos intercediendo aleluya por un despertar espiritual necesitamos un despertar espiritual en este lugar en esta casa en esta congregación hermanos siempre hemos orado y hemos procurado y hemos mantenido un ambiente espiritual hermano vivo vivo cuántos alaban a dios hermano vivo eso es lo que buscamos siempre entonces como dije un como dice un coro no dejes apagar el espíritu santo de dios amén porque el bombero ahí anda con sus grandes mangueras viendo a ver a que cristiano encendido le apaga el fuego amén pero cante usted ese coro que dice y no lo apagará y no lo apagará en mi vida no lo apagará cuando están dispuestos a decir en este día señor que ese bombero no me apague el fuego aleluya y para que eso suceda nos tenemos que levantar en oración para que eso suceda nos tenemos que levantar en intercesión alabado sea dios y por qué está buscando dios esto porque aunque usted no lo crea son partes cosas fundamentales que se han perdido dentro de la iglesia amén estoy hablando generalizadamente los frutos se están perdiendo la intercesión la oración se está perdiendo hermanos necesitamos nosotros volver y gloria a dios por por hermano el mover del pueblo cuando tenemos nuestra campaña de oración aleluya acabamos de tener una hace unos días y pudimos ver toda la semana hermanos este en la disposición del pueblo en venir en clamar en buscar la presencia del señor entonces si usted se da cuenta que dios está buscando esos intercesores usted va a decir yo voy a hacer uno y no necesariamente que haya campaña de oración sino que yo voy a hacer un hábito en mi vida la oración la búsqueda del dios de la gloria para que el señor venga y venga a mi vida y venga a esta iglesia y pueda encontrar lo que está buscando cuantos alaban al señor hermano que dios venga a esta iglesia y pueda hallar pueda encontrar aquí lo que el está buscando que el pueda encontrar entre nosotros lo que busca tercera parte tercera parte importante dios está buscando verdaderos adoradores alabamos al señor se ha perdido también esto y usted dirá hermano pero han salido muy bonitas alabanzas hay muy bonitos este escenario hay muy bonitos conciertos pero el asunto está hermanos amados que no todo esto es verdadera adoración dios tiene que buscar y dios se ha venido aquí en este día a buscar amén hermano en este lugar y quizás puede ser muy sencillo humilde en este lugar donde no no estaba rotado de personas hermano ni hay luces fosforocentes ni de colores por todos lados pero aquí está el señor buscando los verdaderos adoradores cuantos alaban al nombre del señor en esta hora porque hay una frase que la hemos escuchado yo la he escuchado la he visto mucho y la frase dice que cualquier persona puede alabar pero no solo o no todos pueden adorar porque hermano adorar va más allá de alabar adorar va más allá de decir hermano es un gloria a dios y aleluya adorar hermanos es tener con el señor una verdadera intimidad adorar hermano es tener con el señor verdaderamente hermano una comunión sincera y es más hermano adoración no es realmente lo que nosotros hacemos en sí sino que adoración es más bien lo que nosotros somos con el señor bendito sea dios en esta hora hermanos amados la adoración es como una es como una joya podemos decir hermanos amados que dentro de la iglesia muchas veces se ha perdido sabe por qué porque la gente está acostumbrada a llegar a los cultos a llegar a la iglesia como por una rutina la gente llega es más hermanos conocemos los horarios y dice la gente ahorita a lo mejor no han comenzado todavía y luego dice quizá ya comenzaron pero están en los coros de adoración antes del culto en eso están miren están en los coros de adoración al ratito llego yo ahí les caigo al ratito porque hemos perdido hermano el significado y hemos dejado de ver que la adoración es como una joya especial que la iglesia tiene yo siempre lo he dicho lo recalco hermanos amados que los momentos de adoración dentro de un culto son los momentos que más deberíamos como iglesia de aprovechar y de anhelar hermanos en nuestro corazón porque nosotros hemos hecho de esa manera el programa lo hemos diseñado de esa manera lo hemos diseñado pero no es un diseño hermanos a nuestra voluntad a nuestra manera es a través de la dirección de la guianza del Espíritu Santo cuando comenzamos el culto lo hacemos con una lectura pero cuando empezamos a cantar adoración a Dios cuál es el objetivo el objetivo es quebrantar nuestro corazón el objetivo es quebrantar nuestra alma sabe cuál es el objetivo de los coros de adoración al inicio del culto el objetivo es que usted en ese momento se desconecte de lo de afuera y se conecte con lo de arriba que en ese momento usted se olvide de los problemas para que entre a la dimensión del Espíritu Santo que si usted ha venido con su corazón duro con su corazón hermanos entristecido sea tocado sea quebrantado que las lágrimas corran en sus mejillas aleluya que algo se estremezca en su cuerpo ese es el propósito ese es el deseo por eso es que cuando hay gente que viene de esa manera con esa disposición suceden cosas maravillosas suceden cosas especiales hermano y en ese momento en ese momento en ese momento de la adoración que estamos iniciando el culto mire su ambiente puede cambiar rotundamente y usted puede tener de allí en adelante un fluir glorioso hay gente que ha dicho llegue al culto bien bien este atado bien oprimido pero cuando llegue empecé a alabar al Señor sentí como que algo salió o que algo soltó en mi vida y de allí para allá me gocé de una manera tremenda hay gente que hace sus cultos hermanos amados y todo el culto pasa quebrantado pasa llorando aleluya el otro podrá decir yo no sé qué es lo que este dice si yo no siento nada es que ahí está el secreto el secreto está en cuanto tú adoras en cuanto tú adoras alabado sea el Señor pues sabe por qué hermano amado porque adoración adoración es hermanos rendirse adoración es entregarse aleluya eso fue lo que aquella mujer hizo cuando llegó a la casa de Simón el fariseo Simón el fariseo era el importante que había invitado a Jesús lo tenía en su casa pero aquella mujer pecadora llegó hermano y llegó desde desde que entró se fue a los pies del maestro derramó el perfume y comenzó a enjugar los pies del maestro y ahí habían lágrimas hermanos que brotaban y caían aleluya en los pies del maestro y había una mezcla hermano de todo había una mezcla de entrega de sentimiento hermano de perfume caro de lágrimas que ahí aleluya se estaban hermano aleluya mezclando y el fariseo decía si este supiera que clase de mujeres esa no se dejaría tocar lo que no sabía el fariseo Simón hermano era de que ahí había un corazón quebrantado y que Jesús no estaba mirando la forma como él lo había recibido aleluya por muy importante que haya sido Jesús estaba viendo el corazón adorador de aquella mujer aleluya el señor no está viendo el traje que usted trajo el traje que yo vine ahora vestido el señor no está viendo hermanos aleluya como nosotros decoramos como nosotros arreglamos el señor está viendo que adoración estamos trayendo y por eso está buscando yo me imagino al señor entrando a aquellos grandes escenarios aleluya mirando las luces por todos lados mirando las panderetas las danzarinas por todos lados y el señor caminando entre ellos y el señor paseándose entre ellos y diciendo donde están los adoradores los busco los busco y no los hallo donde están los adoradores pero si el señor viene hoy a este lugar en busca de adoradores donde están los adoradores aleluya yo quiero ser un adorador yo quiero ser un adorador en este día a través de la palabra y si Dios ministra mi vida aleluya quebrantame señor quebrantame Jesús amado recibe mi alabanza recibe mi adoración en esta hora recibe mi adoración en esta hora aleluya aleluya busca adoradores busca adoradores aquí hay adoradores en este día señor amado aquí hay adoradores en este día oh mi alma te alaba señor mi alma te glorifica jesucristo dijo mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre y lo adorarán el espíritu y en verdad porque tales adoradores el padre busca gente que le adore en espíritu gente que le adore en verdad porque Dios es espíritu cuantos sienten el espíritu de Jehová sentimos al espíritu de Dios sentimos el espíritu de Dios en esta hora hermano amado hermano amado en la alabanza sentimos el espíritu en la palabra sentimos el espíritu porque eso es lo que Dios es Dios es espíritu quizás nuestro amigo amiga el que nos escucha el que nos ve no nos logra entender esto no nos logra entender esto pero necesitas venir a Jesús necesitas venir a Jesús para que te conviertas en un adorador y entonces sepas y comprendas lo que sentimos nosotros al estar delante de la grandeza de Dios cuantos alaban al Señor en esta hora porque hermanos amados no hay nada mejor no hay nada más grande no hay nada más hermoso que adorar al Señor que vive para siempre sentimos la gloria del Señor a su nombre él está aquí en esta hora le da palmas al Señor en este lugar la iglesia adora, adora alaba alaba el nombre del Señor hermanos amados Dios está buscando verdaderos adoradores y los verdaderos adoradores tienen una característica en particular los verdaderos adoradores los verdaderos adoradores tienen una característica en particular y es que los verdaderos adoradores están dispuestos a pagar un precio están dispuestos a pagar el sacrificio que sea a usted quizá le costó venir en este día pero eso es lo que Dios quiere gente adoradora gente verdadera verdadera hacia él que esté dispuesto a pagar el precio dispuesto a pagar el precio hermanos del sacrificio del cuerpo muchas veces hay que sacrificar nuestra carne hay que sacrificar hermano nuestra carne de dormir hay que levantarla temprano o acostar la noche hay que hermanos sacrificar nuestra carne en muchos aspectos aleluya que decir de cuando nos toca ofrecer un sacrificio de ayuno al Señor el verdadero adorador lo hace con gozo lo hace con hermanos con grande entrega se fuerza para hacer la mejor hermano ofrenda para Dios y ahora en estos días ese es el problema que tenemos que la gente dice ser adoradora que la gente dice ser seguidora de Jesús pero no está dispuesto a pagar el precio y más aún cuando sabemos que somos culpables más aún cuando sabemos que somos deudores yo no sé cuántos se consideran deudores aquí delante del Señor más aún cuando sabemos que nosotros somos los culpables si Dios fuera el culpable puede tener o tuviera el deber de bendecirme a la exigencia mía pero yo soy el culpable yo soy el necesitado yo soy el que debo de suplicar yo soy el que debo de implorar yo soy el que debo de de venir y suplicarle a él y darle hermano aleluya para tocar su corazón para tocar hermano la presencia del Señor fíjese que David cometió un error David se puso a hacer un censo en el pueblo y Dios no lo había autorizado Dios no le había dicho que hiciera esto y David se pone a hacer todo esto y cuando comienza hermano a ver el resultado fue el enojo de Dios contra el pueblo contra David y comenzó a ver hermano mortandad comenzaron a morir y a morir gente en el pueblo esto es tremendo nosotros muchas veces hermano hacemos cosas que van en contra de los principios van en contra hermanos de lo que Dios demanda de nosotros pero hay algo hay algo que puede cambiar a esto quiero llegar hay algo que puede cambiar el entorno hay algo que puede cambiar los resultados o sea que si hacia mí hay juicio si hacia usted hay juicio por hermano el proceder mal nosotros debemos de entender que hay una tan sola cosa que puede cambiar los resultados y es nuestra entrega a Dios nuestro arrepentimiento y nuestra adoración hacia el Señor pero que decir de aquello que le fallamos al Señor y venimos todavía con arrogancia al Señor con arrogancia al templo verdad y no adoramos al Señor y ahí que si Dios quiere bendecirme me bendiga pero si no eso es un problema amén hermano no así no es la cosa dice que David se dio cuenta y cuando David se dio cuenta de esto hermanos amados David digo aquí solo hay una cosa que puede cambiar y hacer la paz y hacer el favor a nosotros y es que yo vaya levante un altar y ofrezca a Dios sacrificio holocausto eso es adoración David dijo eso lo que yo voy a hacer hermano amado y se fue David a buscar a una persona dice hermanos que se fue a la era de un hombre llamado Arauna y cuando fue donde este hombre este hombre salió a encontrarlo salió con gozo a que viene el rey a que se debe la visita del rey y le dijo David vengo para que me vendas la era para yo poder ahí edificar un altar y ofrecer holocausto sacrificio a Jehová el señor y este hombre le dice no se preocupe mi señor rey yo pongo a su disposición la tierra la era ahí está pero también le doy los huelles también le doy la leña para que de los arados y de todo eso se haga la leña para el sacrificio lo que usted quiera aquí está a su orden lo que usted quiera a la disposición suya y entonces el adorador que está dispuesto a pagar el precio le dijo no yo no voy a ofrecer al señor algo que no me cueste yo voy a ofrecer algo que me cueste hay gente que cuando le dice a usted hermano fíjese que no voy a poder ir al culto ahora y usted comienza a comprenderlo y a decirle no se preocupe hermano bienaventurado por no venir al culto se siente bien alegre amén se siente bien bendecido me gusta que el pastor me entiende no lo que pasa que yo no puedo quitarme el cincho y a la fuerza hacerlo a usted que venga verdad cuantos hablan el nombre del señor no se puede no se puede pero hermano mire otro hubiera sido le están poniendo la tierra le están poniendo los bueyes hasta la leña para que haga el fuego y haga todo que mas quería David amén que mas quería David gloria a Dios por aquellos que no han podido venir en este día amén que Dios los bendiga porque hermano los estamos bendiciendo con esta palabra pero que mas quiere la gente hermano cuando tiene en su casa todo amén mire que si yo quiero yo puedo hacer que este culto salga en la pantalla de la televisión de mi casa verdad y en el sillón con el control cuando alguien habla suave le doy mas volumen cuando alguien grita mucho le bajo que mas quiero yo amén hermano y cuando aquí esta la danza y la bendición yo también me muevo en el sillón y ya estuvo que mas quiero con eso amén pero David dijo no yo no voy a ofrecer algo que no me cueste cuantos alaban el nombre del señor hermano usted pudo haber escuchado allá pero que bueno que bueno que vino a la bendición este día a la casa del señor este día alabar al señor este día aleluya y hay muchos que me están oyendo quizás que están en grande sacrificio el señor también lo conoce aleluya que están quebrantados de salud que están atendiendo a otras necesidades y algunos que están con dolor de su alma porque no pudieron estar aquí pero hay palabras para ustedes en este día Dios está buscando gente verdaderamente que quiera adorarle que esté dispuesto a pagar el precio aleluya y el consejo sería no permita que nada ni nadie lo detenga aleluya cada vez que usted aleluya pueda o aun cuando no pueda haga su mejor esfuerzo pero diga yo debo de ser un adorador verdadero yo debo de ser un adorador verdadero cuantos alaban el nombre del señor y dice que David compró la era compró los bueyes por 50 ciclos de plata los compró y una vez que los había comprado fue a ofrecer el sacrificio la paz de Dios vino la bendición de Dios vino a su vida cesó el mal que estaba pasando cuando usted y yo adoramos al señor muchas veces hermano estamos ahí atribulados y no pasamos y no salimos adelante porque no hemos hermanos roto nuestras cadenas o no hemos saltado en nuestro ser con adoración para el señor pero el canto que acabamos de cantar dice si estás llorando alábalo si estás en la prueba alábalo si estás sufriendo también alábalo solamente alábalo porque algo sucederá hermano cuando nosotros adoramos al señor cuando nosotros alabamos al señor aleluya aparte de tener la característica hermanos el adorador de que está dispuesto a pagar el precio también el verdadero adorador tiene una sed por la presencia del señor y dice lo que dijo el salmista aleluya como el siervo brama por las corrientes de las aguas así también mi alma clama por ti o dios mi alma clama por ti o dios aleluya bendito ser señor cuando vendré y me presentaré decía el salmista delante de dios si usted tiene sed de dios usted hará lo que dijo el salmista aleluya salmo 27 verso 4 dijo el una cosa he demandado a jehová y esta es la que yo buscaré estar todos los días en la casa de jehová para contemplar su hermosura hermano para inquirir en su templo porque aquí es una hermosura hermano que vivimos en la presencia del señor yo termino con esto la quinta la cuarta cosa que dios está buscando en el pueblo en su iglesia frutos intercesores verdaderos adoradores y por último dios está buscando hombres y mujeres fieles que querramos ser fieles a él que querramos ser fieles a su palabra dice el salmo el salmo 101 versículo 6 dijo el señor mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra oiga sobre quiénes pone sus ojos el señor sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo si yo soy fiel el señor me buscará donde esté hermano me tendrá en su mirada y no solamente eso sino que me llevará para estar con él y luego dice el que ande en el camino de la perfección este me servirá cuantos fieles hay aquí en este día dios está buscando gente fiel dios está buscando gente fiel en cualquier circunstancia dios busca fidelidad que es lo que escuchamos ayer del mensaje se acuerda del mensaje de ayer hermano escuchamos del mensaje de ayer que daniel fue fiel se propuso no contaminarse y esa fidelidad dios la premió los tres hombres que los conocemos como los tres hebreos fueron fieles al señor no adoraron la estatua la estatua y dice que también dios los libró hermanos amados jose ayer escuchamos todo eso fue fiel en todas circunstancias y dios lo bendijo así que necesitamos nosotros en estos tiempos serles fieles al señor cuantos son fieles aquí y allá en el trabajo y en la casa porque yo dije cuantos son fieles aquí amén hermano y aquí es fácil ser fiel amén el asunto es cuando nadie lo está mirando verdad mire es necesario serles fieles al señor amén hermano es necesario serles fieles al señor porque dice que él pone sus ojos amén dios nos está mirando donde quiera que estemos dios busca en medio de su iglesia y él espera encontrar esto que él busca en nosotros no en nadie más en nosotros espera el señor vamos a orar al señor en esta hora padre que estás en los cielos dios mío te doy gloria y te doy honra sea para ti señor toda la alabanza y la adoración en este día gracias por tu palabra que he predicado en este día señor yo sé que tu palabra nunca regresará vacía sé que tu palabra hará la obra para lo cual tú la has enviado señor y sé que tu palabra será prosperada y será oh dios mío en cada uno de nosotros de una manera especial de grande bendición dios muchas gracias te doy